Es que no puede ser que nadie te vio Que estabas aquí en la soledad Es que no puede ser que nadie se fijó En tu inocencia y tu necesidad Se notaba que buscabas algo Algo más para tu ingenuidad Lo que de experiencia te llegara Eso que pudiera darte yo Al parecer te daré un poco más A lo mejor y soy yo lo que tú necesitas Al parecer te daré un poco más A lo mejor y soy yo lo que tú necesitas ¿Cuál más me necesitas? Tal cual, aquí estoy yo ¿Cuál más me necesitas? Tal cual, aquí estoy yo Es que no puede ser que fácil llego La oportunidad de descubrirte aquí Es que no puede ser lo hermosa que estás Que no puedo dejarte de admirar Te miraba bella y transparente Pero llena de curiosidad Y yo que no tengo buena suerte Me llegó la hora de enseñar Al parecer me quedaré Un poco más a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas Al parecer te daré un poco más Al parecer te daré un poco más Como un hit me ha llevado hasta donde más Me verás, pude verte como yo te vi bien Desde luego que te vi para mí Tal cual te vi Luego yo me decidí a quedarme cerca de ti Esa noche sabrás lo que yo te puedo dar Si te quedas junto a mí Al parecer me quedaré Un poco más a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas Al parecer me quedaré Un poco más a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas ¿Cuál más me necesitas? ¿Cuál? ¿Cuál? Aquí estoy yo ¿Cuál más me necesitas? Tal cual Aquí estoy yo Tú eres el hit Yo te quiero Te quiero como un hit Me ha llevado hasta donde más Me verás, pude verte como yo te vi bien Desde luego que te vi para mí Tal cual te vi Luego yo me decidí a quedarme cerca de ti Esa noche sabrás lo que yo te puedo dar Si te quedas junto a mí Tú eres el hit Yo te quiero Te quiero como un hit Me ha llevado hasta donde más Me verás, pude verte como yo te vi bien Desde luego que te vi para mí Tal cual te vi Tal cual te vi Luego yo me decidí a quedarme cerca de ti Esa noche sabrás lo que yo te puedo dar Si te quedas junto a mí Tú eres el hit Yo te quiero Te quiero como un hit Me ha llevado hasta donde más Me verás, pude verte como yo te vi bien Desde luego que te vi para mí Tal cual te vi Luego yo me decidí a quedarme cerca de ti Esa noche sabrás lo que yo te puedo dar Si te quedas junto a mí Tú necesitas 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 Tú necesitas